¡Ey, ey, ey! ¡Lo que se viene pa' acá! ¡Uy! ¿Oíste? ¡Uy! ¡No manches! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Estaba alguien! ¡Estaba alguien aquí arriba, Gary! ¡Hay alguien ahí! ¡Estaba alguien ahí arriba, amigos! ¡Se los juro que alguien me habló! ¡Buenos noches! ¿Alguien acaba de hablar aquí arriba, amigos? ¿Quién eres? ¡Miren cómo se mira! ¡Como que pasa alguien por aquí! ¡Miren! ¡Como que pasó alguien por aquí! ¡Se miró, amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡Aquí va alguien, miren! ¡Hay alguien! ¿Aquí anda alguien? ¡Hay alguien aquí conmigo! ¡Uy! ¿Qué es eso? 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 ¡Aquí anda algo, mira! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene algo, amigos! ¡Aquí está una mujer! ¡Aquí está una mujer! ¡Uy, no manches! ¡Me pude, chinito! ¿Qué fue eso? ¿Lo viste? ¡Se miró al güey que caminó algo blanco para allá! ¡Dime quién eres! ¿Qué es eso? 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 ¡Aquí está el güey! ¡Aquí está el güey! ¡Pronto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí está el güey! ¡Eh! ¡No manche! ¡Me pude, chinito! ¿Qué fue eso? ¿Lo viste?